Oiga lo que les voy a cantar Una verdadera historia Es pa' que vaya hirviendo Como soy tan malicioso voy a contar lo que me pasó El suegro mío es muy cabiloso me armó una trampa y me cogió Como iba tanto a su casa yo la conozco hasta al revés Cuadré un chance con mi novia y fue mamá susto el que me gané La pieza donde ella duerme cerquita donde duermo yo Y cuadramos el pastel y que estrellada me pegué yo ¡Soplalo! La mando a ella pa'l zarso y donde ella duerme él se acostó Y estaba tarde en la noche y muy oscuro le caí yo Ahí mismo le echaste un pico cuando esa barba a mí me chuzó Pero casi me reviento cuando el berrido me lo pegó Me dijo este desgraciado que estás haciendo aquí en el rincón Y yo por salir corriendo hasta la ropa se me quedó Así que me reviento Oiga hombre Le echó un bate estrompa al suegro ¡Claro! La mando a ella pa'l zarso y donde ella duerme él se acostó Y estaba tarde en la noche y muy oscuro le caí yo Ahí mismo le echaste un pico cuando esa barba a mí me chuzó Pero casi me reviento cuando el berrido me lo pegó Me dijo este desgraciado que estás haciendo aquí en el rincón Y yo por salir corriendo hasta la ropa se me quedó